En Uruapan se registró un enfrentamiento y una persecución del cual resultó un choque, mismo en el que murieron dos hombres y tres se reportaron heridos. Sobre los hechos se pudo determinar que se generó a las 3 de la madrugada horas en el cruce de la calle Aquiles-Cerdán, el cual surgió de un enfrentamiento entre civiles armados. Los agresores se transportaban en un vehículo sedán color blanco huyeron y fueron perseguidos por los ocupantes de una camioneta Ram color rojo frente al mercado de la Charanda. En medio de la riña, hubo un nuevo intercambio de disparos e hicieron que el conductor muriera inmediatamente ya que este a gran velocidad se impactó contra un vehículo de alquiler de la línea Monarca. ¿Te puede interesar? Así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro y los demás cubanos. Derivado de lo anterior, dos ocupantes del taxi resultaron heridos, además de que otra persona presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de... Fuego, víctimas que fueron auxiliadas por paramédicos de AMRU y SCPAH y canalizadas a un nosocomio. Por su parte, elementos... De la policía a Michoacán desplegaron un operativo en la zona, en busca del vehículo de color blanco, pero no obtuvieron resultados. Más tarde, arribaron al lugar elementos de la unidad especializada en la escena del crimen, para las actuaciones correspondientes. Donde posteriormente se realizó el levantamiento de los cuerpos para ser llevados al Servicio Médico Forense SMEF y ahí realizar... Los exámenes de ley, quedan en espera de que sean reclamado por sus deudos. Los exámenes de ley, quedan en espera de que sean reclamado por sus deudos.